Música David Sánchez, creador del Deportivo, bienvenido. Y bueno, en primer lugar, coméntenos que nos ha hablado de parte. Bueno, la lectura de la que hemos hablado durante dos semanas, hasta el gol de ellos, no han tenido ninguna ocasión, ningún acercamiento. Nosotros hemos estado dominando el partido, con ocasiones y situaciones de gol. Nuevamente, nos dijimos que si cometieramos un error, errores puntuales, y ellos se adelantaban y partizaban con menores complicados, ellos lo hacen más, porque tienen corazón, ellos van. Y ha sido el primer gol, ha sido un error nuestro, y como casi todo lo que nos mete, estamos teniendo muchos errores. Quedó tanto tanto gol, y a partir de ahí, después de lo de ellos, 5 o 10 minutos, nos hemos ido un poco al partido. Y los 5 o 10 minutos antes del descanso, no hemos metido otra vez en el partido. Y en la última jugada, pues, una falta, no sé si... Me ha pido a penalti, me ha pido a penalti. Hemos acelerado la segunda parte, con ganas de meter el 2-1 rápido, no ha podido ser. Hemos tenido un tiro de ganadería por todas las cuadras. Y a partir de ahí, hemos hecho más corazón. Y, bueno, cometió a Mati, el chaval del filial, que ha metido dos centros, dos goles. Una metáfora al juego, y el otro, el segundo, ha sido gol. Y, bueno, espero que haya más fuerza y más corazón que por el fútbol. Nosotros no hemos permitido estos errores. Sabemos dónde estamos. Lo hemos hablado esta semana, que era un partido que nos metíamos errores. Y que nos encontramos en nuestra situación de goles. Y en nuestro momento para ganar el partido. Así ha sido. Pero hemos metido los errores en el que está gol. Un penalti que se pico en la primera mitad. No se protectó mucho. Yo creo que tu futbolista lo ha aceptado. Y luego una serie de decisiones en la segunda mitad. El movimiento de Marquillo, un poquito... No muy contentos con el tema de la golesa militar. Bueno, no. A esto lo estoy equivocando. Un otro, dos, tres faldas. Eso no tiene que ver nada para nosotros. Nosotros hoy aquí, teníamos que haber hecho. Hemos empezado en el partido, hasta el correo. Y después el partido, ¿qué dijimos? O sea, antes ha sido el partido, se llaman el feo y no ha costado mucho. Y así, y así. No se puede equivocar en datos normales. Es verdad que creo que ha estado ahí, no ha estado fino. Pero bueno, no puedo mirar al árbitro, ni a todos, ni a nosotros los amigos. Solo dicho a ellos, iré mañana y no puedo cometer esos errores. Porque te pierdes un partido sin esa lógica de que es un partido súper controlado. Sin gol, pero súper controlado. No nos podemos perder. No podemos estar 3-0. Costaba mucho el gol en los primeros partidos a Jerez. En estos dos últimos, se ha roto esa dinámica. Hoy se han conseguido dos. La semana pasada, la primera victoria, también goleando a la Palma. El problema... Que no menos el gol. Bueno, y el problema es que... Tengo que un buen dedicarse a competir cada partido. No cometer errores. No cometer muchos errores. Seguimos cometiendo errores. El gol de la Palma, casa pasa por un error nuestro. Y nos cuesta marcar. Después nos muestran mucho marcados. Aquí cometen menos errores. Y tenemos que estar en cuenta de que esos errores nos están matando. Y esa es la línea que vamos a seguir. De no cometer errores. Y bueno, creo que al que apartante del 1-0 de ellos, hemos tenido ocasiones y situaciones con que lo hemos hecho mucho mejor. ¿Y cómo valora el hecho de que haya podido debutar a Matilay? Ni a uno de los canteranos que va a ser jugador en el primer equipo. No hemos hecho. Nosotros... Si yo no creo que un jugador no va a dar. Lo va a ser. Así es así. Hemos convocado. Crea un gran momento. Ha metido dos centros, dos goles. Uno el primero ha quitado fuera huevo. Y estamos perfectos. Nosotros en ese aspecto... Nosotros ponemos siempre a lo que queremos. Nos jugaremos o no. Nos creemos que son mejores para el partido y para el momento. Que se le dice a estos aficionados que han venido aquí a pasar de mañana en Coria y que el próximo domingo tienen que estar otra vez en shopping apoyándose. Pues hemos judido. Un judido por ello. Y con nosotros por todos. Porque creo que era un partido... Que si hubiéramos seguido la línea, que tomamos un pesado, lo hubiéramos llegado con los tres puntos. Y estábamos judido. Por asustados. Por las formas. Por los errores. Y estábamos judido. Y es una pena porque han venido siempre bien. Se nos apoyan. Domingo por la mañana con la calor. Se gastan dinero. En el pasamiento. Y pues tío. Tenemos que ser más... Más veteranos. Más experiencia. Tenemos que saber que esos errores que estamos cometiendo nos están costumbres. Por último. ¿Qué ha parecido a Coria? Bueno. Yo lo he visto mucho. Los partidos aquí en casa. Lo he visto. Los partidos de juego aquí. Lo hemos dicho. El equipo. Bueno. Sus cosas malas. O sus cosas mal negativas. Me lo produjo a mí. Pero sabía que tenía corazón. Que trabajaban. Que iban a todas. Y que bueno. Que ellos si tuvieran una oportunidad. Y van a meter. Nosotros. Sabíamos que no iban a cometer errores. Que íbamos a salir bien al partido. Y así. El 1-1-0 ha cambiado las situaciones del partido que hemos pensado.